Emprender con tecnología es progresar y que sí es posible. Desarrollamos cuatro sesiones donde ocurrieron momentos muy importantes. El primer momento se conectaron más de 500 mil personas de diferentes países a este gran evento de Inspiratik y tuvimos más de 70 speakers de nivel nacional e internacional. Colombia es un país lleno de oportunidades, Colombia es un país de emprendedores y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen empresas y solucionen problemas y creen un impacto social enorme. El evento de Inspiratik ha abierto la oportunidad de visualizarnos todos y saber que no estamos solos. Los beneficios que hemos recibido del ministerio vienen desde antes y han sido de un valor impresionante para mi empresa. Es muy inspirador estar en contacto con personas que han pasado por los mismos casos, seguramente por los que uno ha pasado. Desde el ministerio creemos que el potencial que hoy tenemos los colombianos lo vamos a seguir cultivando y vamos a seguir desarrollando iniciativas como estas para fortalecernos, pero sobre todo para ayudarles a ustedes, a los que nos están viendo, a los emprendedores, a ser exitosos gracias a la tecnología y la conectividad. En Colombia sí se puede ser un emprendedor, sí se puede hacer todo lo que nos propongamos, el único límite que tenemos es nuestra imaginación.